Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo poner tu cuenta de Instagram privada. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Lo primero que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram o a tu aplicación de Instagram. Luego le vas a dar a el circulito por tu foto, luego le vas a dar aquí a tres tallitas de arriba y le vas a dar a configuración. Luego de ahí le vas a dar a privacidad y va a ver una opción que dice cuenta privada. Simplemente le das a dar y automáticamente el text se va a poner en privada. A mí no me sale porque mi cuenta es el creador y a la cuenta de creadores no se le permite poner la cuenta en privada, pero ya sabes cómo se hace en tu caso. Dale like si te gustó el vídeo, comenta y suscríbete si te gustó este contenido porque aquí tengo más para ti de tecnología. No se la va, Albi. Tampoco me aparte de la flosa. José Miguel y tu canal te lo piensan como has tenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.